Estamos aquí con Mario, Mario en cámaras, 2, 3, 4, muy bien, vamos a volar, 5 y 6 Muy bien, sube, 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 tranquilo y corri izquierda nomás, corri, si, ya arrancó Mario, 1, 2, 3, con ganas de Mario, vámonos, vámonos Mario, muy bien Mario, muy bien Mario Corre con ganas de Mario, corre, chao Muy bien, tranquilo, 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 ay que susto Venga por acá, vale, chao Chao, nena Chao 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 Ch Herrera � ¡Suscríbete! 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 ¡Bacano o no? ¡Oh, brutal!